También le cuento que la Ciudad de México tiene nueva ley ambiental promovida por el jefe de gobierno Martí Batres. Esta ley busca proteger la salud y el medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de todas las personas, además de promover el equilibrio ecológico y la conservación del patrimonio biocultural. En este sentido, la nueva norma ambiental incluye una cláusula que prohíbe la privatización del servicio de agua potable, así como una nueva categoría llamada cinturones verdes, la cual determina que las áreas verdes deberán incrementar o conservar su extensión actual.